¿Qué tal? Hoy en Athletes Factory vamos a ver un tipo de entrenamiento muy diferente a los que hemos visto en las sesiones anteriores pero es un entrenamiento muy completo y bastante cansado. Van a ver sufrir a nuestros atletas el día de hoy a Fernando, Luis y Andrés con este tipo de entrenamiento donde vamos a tener cuatro estaciones. Es muy variado además de que es muy divertido y eso es algo que cuidamos en Athletes Factory. Tratamos de mantener nuestros entrenamientos diferentes y entretenidos para que los atletas vengan a entrenar y den lo mejor de sí en cada sesión. El entrenamiento que veremos el día de hoy es muy completo ya que veremos ejercicios para tren inferior, tren superior, básicamente para todo el cuerpo. Veremos ejercicios de resistencia, ejercicios de fuerza, ejercicios para cardio, ejercicios para resistencia a la velocidad inicial y ejercicios para estimular la resistencia de acumulación de ácido láctico en los músculos. El entrenamiento del día de hoy se basa de cuatro estaciones. Una de las estaciones son cuerdas de combate, otra estación es ligas en la espalda para poner resistencia a la velocidad inicial, otra es ligas en las muñecas para resistencia a la hora de hacer lagartijas. Y otro ejercicio es con pelota medicinal haciendo sentadilla explosiva. Hacemos cinco a seis repeticiones, esto a ustedes le pueden ir variando, depende del número de repeticiones que quieran hacer. El tiempo de la repetición nosotros lo hacemos de 30 segundos, 45 o un minuto y también el tiempo de descanso entre cada uno de las repeticiones. Nosotros usamos 40 segundos porque estamos tratando de simular el descanso que hay entre jugada y jugada en el fútbol americano. Pero eso ustedes lo van a hacer depende al avance que tengan sus atletas o al tipo de entrenamiento que estén haciendo para ese día. Este ejercicio es con unas ligas atadas a la pared y a la espalda y lo que nos va a poner es resistencia al arrancar. Entonces tengo que arrancar a máxima velocidad hasta la marca y aquí lo que vamos a hacer una repetición es corriendo de frente, regreso hacia atrás, otra repetición es lateral, regreso hacia atrás, no regreso lateral, la otra es de lado hacia el lado contrario, regreso, otra back pedal, regreso de frente y las últimas dos repeticiones es la combinación de los cuatro ejercicios todo el tiempo corriendo bajito ya sea hacia adelante, lateral o hacia atrás y tratar de llegar a la marca. Ahorita que vean a Fernando trabajar les va a quedar más claro cómo se hace este ejercicio. ¡Sale! Muy importante siempre mantener la cadera abajo ya que estamos simulando ejercicios o movimientos de fútbol americano. En este caso hay que tener siempre un buen back pedal. ¡Ajá! Explosivo porque ahí es donde está la mayor resistencia, igual eso es lo inicial es lo que más nos preocupa. Aquí estamos usando sesiones de 45 segundos cada repetición y 40 segundos de descanso entre repetición y repetición. No por tratar de hacer el mayor número de repeticiones vamos a sacrificar la forma. En esta estación vamos a ver ejercicios de fuerza y resistencia para pecho, hombro, tríceps, más que nada. Vamos a hacer lagartijas con resistencia, trae un cinturón que tiene unas ligas de la espalda a las muñecas y le va a poner resistencia. Va a tratar de hacer el mayor número de lagartijas en 45 segundos. No por hacer muchas vamos a sacrificar la técnica. ¡Ok! Vamos a verlo. ¡Sale! Movimiento estricto de lagartija. Tratando de hacer el mayor número de lagartijas sin sacrificar la forma. En la parte de atrás vemos a Fernando haciendo sprints o arrancones con la liga atada a la espalda para poner resistencia al arranque. Movimiento estricto de lagartija. Tratando 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 Pero sin sacrificar la técnica. Tiene que tener buena técnica en todo momento. Eso es algo que debemos de cuidar en todos los ejercicios. ¡Sale! Aquí tenemos a Luis trabajando sentadilla explosiva con una pelota medicinal de 12 libras. Tratando de hacer el mayor número de sentadillas con buena forma en 45 segundos. Al fondo está Andrés haciendo lagartijas con resistencia. Y tenemos a Fernando hasta el fondo haciendo backpedal con la resistencia de las ligas. Todo el tiempo manteniendo la cadera abajo para simular el movimiento en el fútbol americano. En esta estación que son las cuerdas de combate. Aquí vamos a ver 5 diferentes formas de hacerlo. El primero va a ser así. Codos pegados al cuerpo. Trabajando más que nada los bíceps. Segundo, cambiamos el agarre. Igual. Tercero. Brazos estirados hasta la altura de la vista para trabajar más los hombros. Luego vamos a cambiar el agarre. Y el último, círculos hacia afuera. Ahorita van a ver cómo lo hace Fernando. ¡Sale! Aquí tenemos a Fernando trabajando con las cuerdas de combate. Que básicamente vamos a trabajar brazos y hombros. Atrás está Luis haciendo lagartijas para pecho, tríceps y hombro. Y al fondo tenemos a Andrés haciendo arrancones con las ligas en la espalda. Con un poquito de imaginación y un poco de equipo podemos hacer entrenamientos muy dinámicos y divertidos. Lo cual mantiene a los atletas con ganas de seguir entrenando. Con este tipo de entrenamientos donde tenemos cuatro estaciones nos permite entrenar a cuatro atletas al mismo tiempo. De estación a estación generalmente usamos de dos a tres minutos de descanso. Entre repetición y repetición nosotros usamos 40 segundos. Y estamos simulando lo que dura el tiempo entre una jugada y otra en el fútbol americano. Con ejercicios de 20 a 90 segundos, con el 80 a 90% de intensidad, estamos trabajando en crear más tolerancia a la acumulación de ácido láctico en los músculos para retardar la fatiga. Espero les haya gustado este tipo de entrenamiento. Esta fue una cápsula más de Athletes Factory. Nos vemos en la siguiente. Peace out. ¡Gracias!